Se han de realizar desahucios, no llamen a los bomberos, porque están más ocupados ocupándose del fuego. Del fuego de la injusticia, del fuego de la avaricia, de ese fuego que prendieron gobiernos capitalistas. Del fuego de la injusticia, del fuego de la avaricia, de ese fuego que prendieron gobiernos capitalistas. No olviden que los maestros siembran frutos de futuro, y si siguen los recortes, mala cosecha seguro. No me gusta que en España recorten la educación, pero dejen que la iglesia siga con su procesión. No me gusta que en España recorten la educación, pero dejen que la iglesia siga con su procesión. Y si hablamos de otros gremios, no olviden el sanitario, que además de los recortes, lo quieren hacer privado. No te pongas nunca enfermo, no te tengan que ingresar, porque al paso que llevamos pagarás por respirar. Queda que la policía, como buenos funcionarios, con vocación de servicio sirvan a los ciudadanos. Y en lugar de perseguir masas de manifestantes, persigan a los corruptos, banqueros y gobernantes.